Hola defensores, Lazo anunció que va a sacar un libro con todos los logros de su gobierno y en la defensa fuimos a las calles para ver qué opina la gente, veamos ¿El nombre de él? Eh, que se equivocó, que le faltaron pantalones para decretar la muerte cruzada Gracias por el tiempo perdido en la presidencia No sabría la verdad ¿Qué le puedo decir hermano? Nada, no hay que decir nada porque no ha hecho nada No ha hecho nada pues, ¿qué logro ha hecho Lazo? Es un mentiroso le escribiría yo Tres veces postulado para presidente y que ya estaba preparado, no estuvo preparado para nada ¿Cuáles son sus logros si no ha hecho absolutamente nada? No dice nada Pues mis logros Pues hasta ahora los logros, que lo que he visto que ha entregado algunas casitas en algún otro recinto No recuerdo ni uno No, en serio, no recuerdo ni uno, habría que decirte Muchas gracias Zyongas Zyongas